Luego de que la historia de amor entre Shakira y Gerard Piqué llegara a su fin, ahora la cantante colombiana habría decidido abandonar Barcelona para mudarse a su nueva residencia, la cual estaría en Miami. La razón se debe a que justamente es en Florida, donde Shakira cuenta con familiares cercanos y amigos que la apoyarán en este difícil momento. Así lo reveló Ana Lourdes Martínez, amiga de la familia y agente inmobiliaria. Miami es su hogar, sus padres viven aquí, su hermano vive aquí, su sobrina y su sobrino también. No tiene familia en España, es un ambiente diferente al de Barcelona. Cabe recordar que Shakira también libra una batalla legal con Piqué por la custodia de sus hijos Milan y Sasha, además de otro juicio con las autoridades españolas que la acusan de fraude fiscal, por lo que busca tener un descanso en medio del escándalo mediático que ha protagonizado en los últimos meses. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Suscríbete al canal!